Juan y la planta de agua Había una vez en una casa pobre un chico llamado Juan. A él no le gustaba levantarse a la mañana a ordeñar la vaca, pero lo hacía porque su mamá se lo decía. Todas las mañanas llevaba la leche al mercado, pero un día habló con la mamá y le dijo ¿Y si vendemos la vaca? Y la mamá respondió Si vendemos la vaca, ¿de dónde sacamos dinero para comer? Pero Juan no se dio por vencido Y la convenció a toda la vaca y comenzó a caminar hasta que Se encontró con un campesino que tenía un puñado de habas de colores Juan le cambió la vaca por las habas Luego corrió a su casa y las plantó con su mamá Juan trepó por la planta de habas y comenzó a caminar por la carretera gris Y al rato se encontró con una casa, tocó la puerta y salió una señora La señora le preguntó ¿Eres humano? Y Juan le contestó Soy humano y soy inglés Entonces mi marido es un gigante y si te encuentra te matará Se escucharon pisadas y la señora alcanzó a esconder a Juan en el horno Juan lo observó comer y pedirle una gallina a su mujer Para su sorpresa la gallina ponía huevos de oro Juan decidió robársela Al volver se la mostró a su mamá Desde entonces la gallina fue tratada de un cariño Gracias a ella pudieron arreglar la casa Comprar ropa nueva y hasta un auto Juan volvió a trepar a la planta de habas y volvió a la casa del gigante Otra vez tocó la puerta y salió la señora Juan le preguntó si podía pasar la noche allí Esta vez la señora no lo había conocido porque estaba más gordito y rozagante La mujer lo dejó entrar y no alcanzó a servirle el té Y se tuvo que esconder en la alacena Una vez ahí Juan observó que el gigante le pidió a la señora que le alcanzara los sacos de dinero Observó que se divertía haciendo pilas y torres de monedas Cuando todos se quedaron dormidos Juan decidió llevarse los sacos con dinero Y tuvo que idear un plan para distraer al gato con pescado Mientras el gato se comía el pescado Juan corrió con los sacos de dinero hasta la planta de habas Cuando llegó a su casa y se los mostró a su mamá Se puso feliz Gracias a eso la gallina pudo descansar Y ellos tuvieron una nueva casa Juan volvió a trepar por la planta de habas Y al llegar se encontró con una agrandada de pájaros que evitaban peligro Pero él siguió caminando por la carretera vista Al llegar volvió a golpear la puerta Y esta vez la señora no lo reconoció Tampoco lo reconoció Pero lo dejó entrar No llegó ni a hacer bíglete Porque se escucharon los pisotones del gigante La señora escondió a Juan en el calder Cuando el gigante entró Comió como siempre Luego le pidió a su mujer que le trajera el arpa Y tocó una dulce melodía Hasta que se quedaron dormidos Juan robó el arpa Y al gigante al verlo A Juan comenzó a correrlo El arpa iba marcándole camino Ambos bajaban por la planta de habas Pero Juan corría con mitad Al llegar su mamá le alcanzó Una hacha con la cual derribaría al gigante Y a la planta de habas Juan nunca más pudo volver a prepararla Y vivieron felices el resto de su vida ¡Gracias! ¡Gracias!